Pastaba en el prado una vaca que al tiempo que vio cómo se acercaba un zorro, vio caer del nido un pajarito que no sabía volar. Maternal, la vaca defecó encima del pajarito para ocultarlo a la vista del zorro. Pero el pajarito empezó a decir, pío, 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 y el zorro, alertado, escarbó entre la caca de la vaca, cogió al pajarito entre sus dientes, se lo llevó al río, lo lavó, y cuando estuvo limpio, se lo zampó en un plis plas y siguió su camino. La fábula tiene moraleja. No todos los que te cubren de caca son tus enemigos. No todos los que te la limpian son tus amigos. Y mientras estés cubierto de mierda, nunca digas ni pío.